Estamos arrancando una nueva aventura de viajo con vos en esta oportunidad, nos vamos a Kabiahue para vivir la experiencia de nieve, así que acompáñennos porque les vamos a estar mostrando opciones de alojamiento, opciones gastronómicas y cuáles son algunas de las actividades que se pueden disfrutar en este hermoso destino cuando uno lo visita en invierno. Vamos, acompáñenme. Kabiahue es un auténtico pueblo nieve ubicado en el noroeste de la provincia de Neuquén en plena cordillera de Los Ángeles. Vista a tan solo 360 kilómetros de Neuquén capital y para llegar se transita por una ruta completamente afaltada. Para quienes quieran hacerlo desde Buenos Aires la distancia es de unos 1500 kilómetros aproximadamente. En temporada invernal les recomendamos consultar el estado de las rutas antes de salir. Bueno, ya estamos en Kabiahue, llegamos hace unos minutitos nada más, todavía ni siquiera nos instalamos y vinimos a probar unas ricas pizzas a lo de Nati, un lugar bastante renovado, grande, amplio, hay otras opciones además de pizzas, pero bueno, vamos a probar unas pizzas y les contamos después qué tal está y el precio. Ya terminamos de comer, comimos una rica pizza, bebimos una con vegetales salteados y la, o sea, en realidad pedimos una pizza, la mitad con vegetales salteados, la otra mitad era de rúcula con jamón crudo. Estaba muy rica y la acompañamos con una gaseosa y agua saborizada porque hasta ahora del día ya no da para arrancar con cerveza, pero bueno, aproximadamente unos 700 pesos todo lo que comimos y la verdad que es un buen precio. Es una de las opciones entonces para comer algo aquí en Kabiahue, lo de Nati, dice. Una vez que almorzamos nos fuimos directo a Piyanquidú, nuestra opción de alojamiento por los próximos días. Piyanquidú es un emprendimiento familiar de la familia Monti García y como todo emprendimiento familiar tiene ese toque que lo hace diferente. La calidez en la atención, entienden tus tiempos y los de tu familia y están siempre atentos a que no te falte nada y brindarte un consejo. En la actualidad cuentan con cabañas para 4, 5 y 6 personas, todas están completamente equipadas, incluyendo los servicios de limpieza diaria, ropa de cama, blancos, wifi, direct tv y desayuno seco. Cálido, familiar, cerca de todo, así es el complejo Piyanquidú en Kabiahue, un lugar que nos recibió con los brazos abiertos y nos hizo sentir parte de la familia. Sin dudas una excelente opción para alojarte en Kabiahue. Si quieren más información le dejamos aquí abajo la web para que puedan ingresar y hacerle las consultas correspondientes. En la actualidad esta hermosa villa de montaña cuenta con alrededor de 1.400 plazas de alojamientos habilitadas. Están distribuidas en hoteles, a par hotel, hosterías, cabañas, viviendas turísticas, hostels y bed and breakfast. Una vez que nos instalamos aprovechamos a caminar un rato y salimos a volar el dron para ver las maravillosas postales que nos ofrece este destino en esta temporada de invierno. Bueno, primera noche aquí en Kabiahue salimos a dar una vuelta, miren como está lleno de nieve, repleto por todos lados de nieve. Esta es la calle principal la que te lleva hasta el centro de esquí y bueno salimos a dar una vuelta, tenemos que reponer energías. La noche está fresquita pero hermosa realmente así que ahora vamos a ir a comer algo. Hoy al mediodía comimos unas pizzas en lo de Nati y ahora vamos a dar una vuelta a ver cuál es la oferta o la propuesta gastronómica que tiene el destino, sobre todo a la hora de ir a cenar. Así que acompañarnos. Y así fue como llegamos hasta Kraken, Mariscos y Resto, un lugar relativamente nuevo que tiene una carta muy variada con una relación de precio calidad muy buena y que realmente se las recomendamos. Bueno, salimos a caminar un rato, en realidad una linda mañanita, nos levantamos y estaba nevando bastante, un vientito bastante fresco y nada, estaba nublado. Ahora ya cerca el mediodía, la verdad que se ha puesto re lindo el solcito, ha calmado el viento y está todo pintado blanco como verán. Estas son las calles que habitualmente pasan los vehículos en el verano, ahora como verán está todo tapado de nieve, por algo se lo conoce como el pueblo de nieve. Nosotros estamos yendo ahora a buscar indumentaria a lo de Marus porque, bueno, es fundamental tener buena ropa a la hora de venir a un destino como este. Para los que tengan que alquilar indumentaria o equipamiento para poder disfrutar de la nieve como corresponde, Marushtar es una excelente opción. El local está ubicado en el centro comercial de Caviagüe y allí podrán alquilar botas, pantalones, camperas, guantes, gorros, tabla para snowboard, esquíes, antiparras, raquetas de nieve o los famosos culipatines que son el deleite de los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! Con la ropa lista nos fuimos hasta la base del centro esquí para disfrutar de la nieve un rato. La tarde estaba hermosa y aprovechamos para divertirnos en familia. ¡Gracias! 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 Estamos disfrutando de la nieve aquí en Caviagüe. Vinimos hasta el centro de esquí. La verdad que nos ha tocado una jornada maravillosa. De la misma manera que uno cuando tiene que disfrutar de la nieve alquila una campera, alquila un pantalón, unas botas. Bueno, de la misma manera que el que no tiene los equipos lo que hace es contratar o alquilar aquí en el rental de Caviagüe lo que son las tablas, lo que son las botas, tanto para hacer el esquí como para hacer el nobo. Nosotros nos vamos hasta el rental, vamos a ver cómo está el tema de precios y también vamos a contratar el servicio. Mejor dicho, vamos a alquilar unas botas, vamos a alquilar los esquí y también unas tablas para poder disfrutar de la nieve aquí en este maravilloso destino sin que acompañarnos. Esta puede ser sin dudas una buena sugerencia, ya que los podés alquilar por la tarde, te los probás y los dejas reservados para el día siguiente. De esta manera te ahorras todo ese tiempo cuando querés arrancar y disfrutar del día completo. En nuestro último día el tiempo no acompañó demasiado, pero de todos modos nos fuimos hasta el centro de esquí. Es que no nos queríamos perder la posibilidad de disfrutar de la nieve. Los medios de elevación no funcionaban por la condición climática, por lo tanto solo pudimos disfrutar de los primeros tramos, pero de todos modos valió la pena. Por cachera. Por cachera. ¿Y? ¿Qué tal está Nico? Bueno, una jornada con bastante nieve, bastante viento, los medios en este momento están cerrados, los medios de elevación, solo hay uno, la del teleski del bosque, pero de todos modos para disfrutar de la nieve, para andar un ratito, está bárbaro. Los chicos se están divirtiendo, sobre todo no hay mucha gente, no hay casi nadie, entonces está bueno porque pueden practicar en un sector donde habitualmente siempre está bajando mucha gente. Así que la verdad que está bueno, ya estamos disfrutando, hay mucha pero mucha nieve, estamos arrancando esta temporada invernal. Nosotros seguimos aquí, vamos a ir a la confitería, a tomar algo calentito y luego volvemos a disfrutar de la nieve aquí afuera. Nos vinimos hasta Punta de Indio, nos dijeron que iba a ser un poquito de frío y la verdad que no creímos, pero la verdad, acá estamos helados. Estamos en el refugio, estamos con los chicos de NQN que vamos a estar haciendo unas excursiones en moto, vamos a preguntarles ahora hasta dónde vamos a ir. ¿Cómo andás Cristian? Contanos un poquito cuál va a ser la excursión que vamos a estar haciendo. Bueno, bienvenidos a Cabiahue, muchas gracias que estén por acá, a la gente del valle. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es alta montaña, una experiencia antártica y vamos a pasar por la villa de Copahue. Vamos a ir por lagunas congeladas, bajadas interesantes, muy buena nieve y al límite con Chile. Y mientras el resto de la familia aprovechaba para descansar y relajarse un rato después de tanta actividad en la nieve, aproveché a escaparme para realizar una hermosa aventura. ¿Me acompañan? ¡Gracias! 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 Estamos trepando en la montaña, hemos pasado recién algunas bellezas, que normalmente cuando uno viene para Copahue en verano están hermosísimas y uno se puede sacar fotos. Pero recién las pasamos por arriba, están totalmente cubiertas de nieve y también nos cruzamos a gente que está haciendo el aclimatamiento porque aquí se hace el entrenamiento pre-antártico para todos aquellos que después se van a la Antártida el año próximo. Así que recién nos cruzamos haciendo actividades. Ahora encontramos un iglú donde nos vamos a meter y voy a mostrarles cómo está por dentro. En nuestro camino hacia Copahue llegamos hasta un iglú. Este es un lugar que utilizan para hacer el aclimatamiento. Aquí los que vienen para hacer el aclimatamiento que se van a la Antártida, ya son gente que está preseleccionada para ir a la Antártida, llegan hasta este lugar para hacer el pre-aclimatamiento. Todos estos bloquecitos, esto se arma con bloquecitos que son cortados con un serruchito de aluminio y se van montando uno sobre el otro. La temperatura acá adentro realmente cambia muchísimo de lo que es afuera. Es un lugar que realmente está increíble. Ayer durmieron 12 personas aquí. Con una vela prendida nada más se mantiene la temperatura. Y bueno, por supuesto hay gente que va a ir a condiciones a la Antártida con condiciones de temperatura bastante complicadas. Así que la verdad que este es un lugar ideal, es único en el mundo para hacer este tipo de tareas. Seguimos recorriendo. No sé si van a alcanzar a escuchar algo porque realmente sopla mucho viento en este sector donde estamos. Eso que se ve ahí atrás, esa columna de ahí, no sé si la alcanzan a ver ahí. Ese es el hito que viví de Argentina, de Chile, aquí en esta región. Eso que se ve allá atrás, ahí arriba, ese es el volcán Copahue. Hasta acá nos venimos en motos de nieve. Esta es una experiencia extraordinaria que la estamos disfrutando junto a la gente amiga de NQN Turismo. La verdad que es parte de lo que se conoce como experiencia Antártica, aquí en Kaviagüe. Y con esta puesta de sol estamos finalizando esta experiencia Antártica, aquí en Kaviagüe. Espero que hayan quedado bien las imágenes. Lo que pasa es que era imposible sacar las manos, tengo las manos todavía congeladas, era imposible sacar las manos de los guantes como para poder tomar la cámara y filmar. Y aparte estábamos todo el tiempo en movimiento. Pero es una experiencia que vale realmente la pena. Hasta aquí nuestra experiencia en familia en Kaviagüe. Los esperamos la próxima semana con más aventuras en familia. Nos vemos en la ruta, viajeros.